Sigo solo, el sufrimiento conocí, ay, ay, infelicidad, ay, ay, nunca compartí Y sin embargo, y sin embargo yo de ti me enamoré, me enamoré Pues llegué a creer en la mentira de tu amor Alcé mi copa de vino para brindar por tu esencia Para pedirle a mi sino no volver a verte más por mi camino Alcé mi copa de vino para brindar por tu muerte Porque es la única forma que puede mi alma dejar de quererte